Integrantes del grupo Patria y Soberanía realizaron una actividad en la mañana de este martes para según ellos celebrar un año más de la independencia dominicana. En conmemoración del 175 aniversario de la segunda independencia nacional, el 27 de febrero de 1844 el pueblo dominicano hizo sentir su patriotismo y puso fin a una larga cadena de yuwaitianos que duró 22 años encabezado por el dictador Jean-Pierre Boyer, sin olvidar que en el año 1801 sufrimos en carne propia la indeseable invasión de Tuzén Gresalines en 1805. Los presentes afirmaron es necesario el recalcar la importancia de la soberanía nacional. El objetivo de la rueda de prensa es hacer honor al sentimiento patriótico y que quede sentado en el pueblo dominicano de que hay que continuar llevando a cabo esa gran tarea de lograr la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la nación dominicana. Porque como se establece en el documento no tenemos una independencia plena, porque hemos contado con gobernantes, Lacayo, Entredita, que en nada se preocupan por esos sagrados objetivos como es el de la independencia y la soberanía de nuestra nación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.